Seguimos el velorio de uno de los fallecidos en la mina Casanegra, se realiza en Saruma. Los familiares esperan ayuda de las autoridades de gobierno. Familiares y amigos de Ángel Vera lloraban desconsolados por su pérdida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Se elevaron varias plegarias por él y los demás mineros fallecidos, cuyos cuerpos finalmente se recuperaron la noche del miércoles. Siempre nos dijeron que ellos estaban con vida. ¿Ustedes tenían esa fe hasta el último? Sí, hasta el último. Los mineros tengan mucha precaución en la entrada de las minas, de que busquen otro trabajo, porque el trabajo de mina es demasiado riesgoso. También los compañeros mineros llegaron a rendir un tributo y dar el último adiós. Resignados, dicen que la vida continúa. Tengo a mi familia de la minería, tengo que seguir trabajando ahí. Las autoridades de gobierno han comprometido diferentes mecanismos de ayuda para los familiares de Ángel Vera. Además se han comprometido a realizar una exhaustiva investigación de lo ocurrido en la mina Casanegra. Vamos a dar el bono de la vivienda, el INFA, el Ministerio de Educación, todos van a atender inmediatamente a los hijos. Creo que hay una niñita de 25 días nacida o algo así. El sepelio de Vera, quien deja una esposa y tres hijos, se realizará esta tarde. Es el trágico desenlace de un intenso operativo de rescate en la mina Casanegra. En el Oro, con cámara de Manuel Martillo y Esteban Soledispa, Rafael Hernández, Ecoavisa.